hola de nuevo bienvenidos a todos a otra de nuestras videocatas en bodegas manzanos ya nos vais conociendo como sabéis en bodegas manzanos elaboramos vino en denominación de origen rioja y denominación de origen navarra y en esta ocasión nos vamos a presentar dos de nuestras marcas producidas en la denominación de origen rioja la denominación de origen rioja es una denominación de origen calificada se calificó en 1991 cuenta aproximadamente con unas 65.000 hectáreas de viñedo distribuidas en tres zonas de producción la rioja alavesa la rioja alta y la rioja oriental nosotros en la denominación de origen rioja disponemos aproximadamente de unas 950 hectáreas de viñedo en esta ocasión vamos a viajar a nuestros viñedos procedentes de la rioja alta son viñedos de suelos fundamentalmente arcillo ferrosos arcillo calcáreos con una influencia climática atlántica y con una edad media en torno a 40 a 60 años de edad son los viñedos con los que elaboramos estas dos marcas en primer lugar vamos a conocer nuestra marca siglo una marca histórica en rioja lleva produciendo vino desde 1927 y que es identificada fundamentalmente por este saco un saco de un material que se llama yute y que nosotros fabricamos en colaboración con la asociación asprodema una ong de personas con discapacidad intelectual el vino que vamos a tratar es nuestro siglo tempranillo un vino 100% tempranillo con una crianza en barrica de 12 meses utilizamos para ello barricas francesas y americanas al 50% la variedad tempranillo es la variedad estrella en rioja de hecho el 90% del viñedo tinto en rioja es tempranillo vamos a conocer el vino color tiene un color rojo cereza picota aromas es un mono varietal tempranillo destacan fundamentalmente los aromas de esa variedad fruta roja cereza frambuesa con toques maduros también encontramos fruta negra y aromas procedentes de la crianza café tofe cueros un vino de aromas muy clásicos y en boca tiene un paso muy agradable muy equilibrado volvemos a encontrar esa fruta roja madura y todos nuestros tados un maridaje para este vino podría ser una carne pero también es un vino de maridaje versátil podríamos ir a platos más ligeros en definitiva una de las elaboraciones más clásicas de la bodega saltamos ahora nuestra marca berceo otra marca emblemática en rioja vamos a tratar nuestro berceo crianza es un vino elaborado con tres variedades tempranillo garnache y graciano procedentes de viñedos de rioja la besa de pueblos como vallos de ebro y de rioja alta pueblos como san asensio y medrano además realiza una crianza de 12 meses en barrica utilizamos en este caso más barrica francesa que americana vamos a conocer el vino color también tiene color rojo cereza picota aromas encontramos aromas primarios fruta roja frambuesa cereza también encontramos fruta negra zarzamora arándanos toda ella muy madura encontramos también aromas secundarios y terciarios procedentes de la crianza café tofe pan tostado tonos a cuero en definitiva un vino de mucha complejidad y en boca es un vino más largo con cuerpo con estructura buenos maridajes para nuestro berceo serían una carne roja platos de caza hemos conocido nuestras dos elaboraciones en rioja deciros simplemente que todos nuestros vinos como sabéis están disponibles en nuestra página web que hemos creado surtidos especiales con nuestras marcas premium para que los podáis probar y que seguimos teniendo nuestro descuento manzanos 20 que os da un 20% de descuento y nada más espero que hayáis disfrutado salud para todos y nos vemos en la siguiente cata